Estamos happy, 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 estamos happy. ¿Qué tal amigos de Extremo Extremo? Estamos en el día directamente desde la ciudad de Nueva York. Nos encontramos con Carlito Wey que viene por aquí a darnos su mano amiga. El hombre que tenía un par de días. Nos vimos hace un par de meses que viniste. Pero ahora viniste, fue a recoger unos chelitos que tenía ahí a cuarta. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Sé que estabas anoche en Bozo, viniste para acá y ya teníamos cuantas presentaciones. Bueno, sí, gracias a Dios estamos aquí, estamos en lo que es el Chipiando Wey Usa Tour 2018. El cual cuando vine anteriormente que nos vimos, vine a cuadrar, vine a buscar personas que de verdad pueden hacer un buen trabajo. Tú me entiendes, con lo que es la carrera de Carlito Wey ya y con el nombre ya que gracias a Dios hemos hecho. Pero ahora me he sorprendido mucho porque en las actividades he tenido mucha aceptación, mucho público. Ha sido muy chévere interactuar con ellos nuevamente, como que extrañaban a uno. Yo también quería venir para Nueva York a ver lo que estaba pasando porque veía en las redes sociales que había un seguimiento de cuándo viene por acá para Boston, cuándo viene para Loren, cuándo sucesivamente. Y de verdad yo creo que este es el mejor momento, gracias a Dios vine por unos 20 días y se ha prolongado la cosa, de verdad que sí, hay show, estamos tocando, estamos fluyendo, Dios está bendiciendo como siempre y estoy feliz, de verdad que sí. Tienes dos temas que están rodando por ahí, que es el dembow normal y un trap, que es tu primer trap que hace. Cuéntame de esos dos temas y cómo están corriendo. Bueno, están corriendo súper bien, de verdad, es mi primera vez que yo hago trap. El trap tenía más o menos un año hecho, gracias a Draco y Vicri, que son los productores. Pero de verdad que traté de hacer algo bueno, algo chévere. Es un trap como medio seductor, medio lento, suavecito. Y mi tema chipiando, de verdad que por él es que estamos haciendo ahora mismo este tour, pero de la mano vino el trap chipiando, el cual hice el featuring con lírico y con químico. De verdad que le agradezco a mis dos colegas por ese gran tema, tú me entiendes, esa gran feature, esa gran colaboración que hicieron ahí, el cual también lo amo a ese video con mi Zoom. Y viene también otro proyecto con lírico aparte. Y seguimos trabajando, seguimos trabajando, gracias a los medios de comunicación que me ha abierto la puerta, a ustedes también que son mi familia. Y seguimos aquí trabajando, de verdad que sí. ¿El trap cómo se llama? ¿El trap? El trap se llama Ella y yo, el cual también le voy a hacer el video aquí. Y de verdad que es algo diferente, una música un poquito más pausada de lo que la gente ya te impuesta a escuchar de mí. Y por vía de eso también, de esa música, y ahí también vamos a hacer otro tema que viene por una película que se llama Cara Cara, el cual también soy parte de ella también. ¿Algo chévere? Está andando en todos los mares. Cuéntame, vemos muchos exponentes nuevos en la República Dominicana también, con la presencia aboricua. ¿Cómo es mantenerse en el mercado luego también de venir de un proyecto, hacer tu proyecto aparte, y entonces tirar para adelante? O sea, todo es un conjunto que puede ser bueno y puede ser malo. Claro que sí, bueno, el enfoque es importante, el equipo es importante, tu decisión es importante, tu fuerza, tú me entiendes. Tú tienes que dedicarle mucho más tiempo ya a tu proyecto porque es tu proyecto, que anteriormente podía ser compartido, pero ya es tuyo al 100%, o sea, lo tienes que dar al 100% de ti. Y mantenerse es algo muy fuerte. Puede ser que sea un poquito difícil, todo depende de lo que tú tengas acá, ¿tú me entiendes? Y si tú has ido aprendiendo con el tiempo, cómo son los mecanismos también. Es muy bueno también cuando tienes conexiones con amistades en medio del negocio también, como la nuestra, ¿tú me entiendes? Que puedo decirlo a boca llena de verdad, que puedo contar contigo, así me guste conmigo también. Y algo muy chévere, toma de conexión, ¿tú me entiendes? De seriedad y responsabilidad. Eso es lo que te puede mantener a ti, la responsabilidad y la seriedad. No solamente pega un tema, porque no es pegar un tema, sino es hacer una marca, es crear un movimiento, tu movimiento, cuando la gente te vea, te vea con respeto, ¿tú me entiendes? Y que tú seas la diferencia, de verdad, cuando se trata de negocio contigo, cuando se trata de contar contigo, porque la cosa va y viene. Bien, Carlitos, ¿qué vas a hacer para salir, como dice World Latin Star, salir del Diamond Tour, como le dice barrialmente, irte para otros países? Para, como le estaba diciendo a Davidcito en una entrevista pasada, un Colombia que se está trabajando muy bien, un centro Suramérica. O sea, no quedarte ni en el patio, ni en el patio chiquito. O sea, ¿qué piensas hacer? O sea, ¿qué está trabajando? Me hablaste de tu equipo de trabajo, bien, pero la inversión, las ganas, todo eso, ¿en qué está? Bueno, trabajar la promoción, trabajar tu música, porque muchas veces nosotros emigramos hacia otro género, hacia otra línea, que cuando viene a ver, no es la que nos conviene, ¿tú me entiendes? Yo considero que si tú tienes un producto, es bueno, te lo han aceptado tu gente, eso puede seguir, eso puede seguir, eso puede seguir. Entonces, es bueno también cuando tú agarras escondriña en otras líneas y lo traes hacia ti, entonces tú creas algo diferente que puede gustar también en otros países. Pero ahora mismo estamos en una promoción que yo creo que no va a tener fin, con Dios por delante, porque Él es el que todo lo da, todo lo provee. Pero sí te puedo decir algo, que de que vamos a salir, vamos a trascender, vamos a trascender, porque estamos decididos al 100%, el equipo que se ha conformado es un equipo muy fuerte, ¿tú me entiendes? Aquí contamos con las relaciones públicas del Aina Nectún, ¿tú me entiendes? De la cual yo le agradezco muchísimo y también será parte de lo que es la representación de un servidor de aquí en adelante. Y se ha ido aglomerando una serie de personas que ya tengo tiempo ya con ellas compartiendo, haciendo amistades y ya llegó el momento de decir, vamos a trabajar con Carlitos y en eso que estamos en Santo Domingo, a Estados Unidos y de Estados Unidos para el mundo, con Dios por delante. Ay Carlitos, ¿verdad? Dos temas rodando en la calle, ¿cuándo regresa la República Dominicana? Porque si la descuida, tú sabes que hay unos tigres que... Uy, chacho, ¿cuándo regresa para el patio? El 25 estamos en el patio, estábamos cobrando unas cuantas cositas hasta el 30, pero hay compromisos, hay compromisos que hay que asumir y de verdad no podemos soltar el patio, o sea que hay que estar, esa es la plataforma nuestra y la catapulta también para otros países. Sí, de antemano le digo que cuando llegue sí, quiero algunos dos días con mi familia, tranquilito ahí, pero arranco también con el tour que seguirá en todo lo que es el territorio de allá, República Dominicana, luego entonces iremos a unas cuantas islas aledañas y de ahí volvemos aquí a los Estados Unidos. Con Dios por delante, con fecha y todo, más organizado. Nada Carlitos, éxito y te vemos por la República Dominicana o aquí en el patio como tiene que ser, gracias a DJ Jerry y a Julio Miraz por permitirnos las instalaciones en la nueva casa del Mofongo que está metiendo y dando pela aquí en la ciudad de Nueva York. Carlitos, nos vemos, ya tú sabes. Dale. Estamos. 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 Estamos.